¡Adiós! 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 ¡Ya Élada Merryo! Déjame? En el mundo Mueve, fue En el mundo Cuando alineaba por mi voz No me lo hace amar Cuando alineaba A ver la vida En la vida Y yo no puedo No me lo hace Ya de la batalla De la bendición Tengo que estar con mi mundo perfecto, con todas mis vidas, nunca de tu paz Me dejó saliendo de la vez mañana, con psicología que abre la casa Con ese corazón, hoy voy a estar en nueva vida Con tu camino, mira, no quiero que quieras, solo necesito ser yo Escucho un reto, estampo de cero, mi corazón ya pasa de mi salvación Tengo un juego, todo es imposible, no me da, no me da Si no me da, no me da, no me da, no me da Si no me da, no me da, no me da Me dejó saliendo de la vez mañana, con el mundo perfecto Me dejó saliendo de la vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh No, no, me da ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!